Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Alexa López Col, yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. El día de hoy voy a reaccionar a la parte número 5 del monólogo y ya del comediante mexicano Franco Escamilla. Amigos, si me escuchan la voz un poco rara el día de hoy es porque las alergias del cambio de estación me han estado afectando un poco, pero bueno, ni modo, así tenemos que seguir. Les cuento también que obtuve un micrófono y que espero este audio se escuche mucho mejor que los anteriores. Tengo el micrófono por acá. Ustedes saben que hay ciertas cosas que yo no puedo controlar, un ejemplo, las motos, los carros, el tren y todo. Bueno, pues amigos, este es el espacio con el que yo cuento y el tráfico es algo que no puedo controlar, pero al menos dije, ok, voy a intentar colocar mi microfonito a ver si el audio suena mejor, porque yo entiendo que es incómodo que ustedes estén viendo un vídeo que no cuente con un buen audio. Así que ustedes infórmenme, déjenme saber si vieron algún cambio en ese aspecto o no. De igual forma, amigos, me gustaría contarles que este tema del canal de YouTube es un plan o era algo que quería hacer hace mucho tiempo, pero pues hasta este momento de mi vida es que todo está como organizadito y en donde tiene que estar y tuve este tiempo. Yo empecé más o menos hace un poquito más de un mes y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo todo el cariño que ustedes me han brindado por medio de los comentarios, también los que pasan por mi Instagram y por mi Tik Tok a darme un saludito. Amigos, de verdad, ustedes no tienen idea de todo lo que esto significa para mí, se los agradezco muchísimo todo ese amor y todo ese cariño, toda esa calidad humana. Yo estoy segura de que los buenos somos más. Obviamente, soy consciente que hay por ahí uno que otro mal comentario, pero ustedes no se preocupen, amigos, yo simplemente ignoro todas esas cosas y me quedo con lo bueno. Como siempre, invierto pues mi energía en lo positivo, me quedo con la buena vibra y pues a veces simplemente hay que ignorar lo negativo. De todas formas, yo siempre soy partidaria de que ustedes pueden opinar y dar su libre opinión en este espacio, siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa. Obviamente, esto no es el régimen del terror y todos acá pueden dar su opinión. Honestamente, pues yo no borro ningún comentario. Si algún comentario que hicieron se borra, me imagino que es el mismo algoritmo de YouTube que de pronto ver alguna mala palabra lo elimina automáticamente. Yo no voy a colocar mi tiempo ni mi energía en los malos comentarios. Siempre me quedo con lo bonito de ustedes y nada más. Bueno amigos, sin más, continuemos con esta parte número 5 y acompáñenme a reírnos. Primero escuchen mi versión. Vamos a ponerle pausa a Titanic, ¿sabes? Aquí va a estar Titanic tantito. Lo de Titanic, mi vieja llorando por DiCaprio fue en enero de este año, ¿me sigues? Ok. Semanas antes, mi vieja y yo fuimos al cine a ver Star Wars Episodio 7. Una película que esperé durante más de 25 años. Soy del 81. Yo de niño vi el regreso del Jedi y desde entonces me hice fan de Star Wars y me hice fan de Han Solo. Para mí, Han Solo es el más chimbón de todo el universo de Star Wars. Es el único cabrón que se le fue sin pagar a Yaba. Eso es muy mexicano. Luego te pago, puto. Y luego lo matan y ya no te pago. Han Solo es el único que se enfrentó nave contra nave a Anakin Skywalker, alias Darth Vader, y vivió para contarlo, ¿ok? En el final de la primera nano Esperanza, cuando todo está a punto de perderse, un chingadazo de nave de Darth Vader, ¿quién fue? Han Solo. Él salvó el día, ¿ok? Todo el mundo dice, Luke nos salvó a tu pincha madre. Luke no hubiera podido hacer nada sin Han Solo, así que es sencillo. Han Solo es el único de mis hermanos que tiene novia, que tiene nalga, la princesa Lea. Han Solo, mis hermanos, es el único que le entiende a Chewbacca. Chinga. Algún mamón va a decir, Ciclipio también, pero Ciclipio no es humano, no manza, ¿ok? Es un ruido del protocolo. Han Solo, mis hermanos, es el macho alfa por excelencia. Es el hombre al que todos nosotros tenemos que aspirar a llegar a ser algún día. Es el hombre verdadero, ¿ok? Te voy a dar el ejemplo, ¿por qué? En el imperio contraataca, cuando van a congelar en carbonita a Han Solo porque Bob se lo quiere llevar allá. Boba le pregunta a Darth Vader, ¿qué tal si se muere? Y Darth Vader, te lo pago, puñetas. Palabras más, palabras menos. Estoy parafraseando un poco. Hay la posibilidad de que Han Solo se muera. Y en ese momento, la princesa Lea se desbarata de amor y le dice, te amo. Ustedes y yo, mis hermanos, hubiéramos contestado, yo también. O la típica putería de, yo más. Por eso nos frenzonean y nos dejan en vista, pendejos. Por eso te ponen los cuernos, por eso te dejaron, por eso, güey. Porque no somos alfas como Han Solo, ¿ok? ¿Sabes qué hizo Han Solo? La cabrón le contestó, lo sé. Eso es ser alfa y no mamadas, güey. Eso es tener bien entrenada la nalga, güey. Han Solo es el más chingón. Y yo tenía todos los muñequitos de Han Solo, el tradicional, el de la segunda, la tercera, el congelado en carbonita, que no era más que un pinche, estar sido operador de plástico con Play-Doh o plastilina. Todos los Han Solos porque yo quería ser Han Solo. Y todos los días le pedía a Dios algún día ser como Han Solo. Y soñaba y jugaba a ser Han Solo. Y mi santa madre me hizo un chalequito negro para parecerme a Han Solo. Y mi perro se llamaba Chewbacca, chingate. Y no se parecía ni más. Un chihuahua. Un chihuahua. Un chihuahua. Un chihuahua. Pero en mi mente de niño éramos idénticos a Han Solo y Chewbacca. Y yo tenía un triciclo apache al que le amarré una avalancha. Y ese era el halcón milenario. Yo manejaba y Chewbacca le disparaba. Y juntos hacíamos la ruta de veces en el menos de 12 parsecs todos los putos días hicimos lo mismo. Y contrabandeábamos galletas a mis hermanos. esquivando llave. Tiene a mi papá y le enseñó. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 Todos los días quise ser Han Solo, mis hermanas. Y no había más películas de Han Solo. Me aventé las de Indiana Jones, pero no era lo mismo. No era Han Solo, ¿ok? Era Harrison Ford, pero no era Han Solo. Y hubo caricatura de los E-Walks. Hubo películas de los E-Walks, Carabaja del Valor, la 1 y la 2. Hubo pendejada y media de Star Wars, menos películas de las que yo quería ver. Pasan los años y un bendito día me dice un amigo, Diablo, van a sacar 3 películas más de Star Wars. Y dije, puta, hay que ir al cine, carnal. Y me preparé mentalmente y dije, ay, güey, viene nuevo Star Wars. Me puse a ver las películas una y otra vez, para estar al corriente y no cagarla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dije, qué poca madre de George Lucas, ¿qué le costaba, güey? ¡Ja, ja, ja! Una escena, no pido más, güey. ¡Ja, ja, ja! Una escena, yo me la imagino así, güey. Una señora cargando un bebé. ¡Ja, ja, ja! En un mercado. Y un vendedor de piel levanta le dice, ¿cómo está la señora Solo? ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué se parece? Y aquí, con el pequeño Han, viene por pañales, ¿no? Y yo con eso hubiera dicho, puta, es Han Solo de bebé, güey. ¡Ja, ja, ja! Y hubiera comprado un muñeco del bebé de Han Solo, la mamá y el puto mercado completo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ni eso me dio George Lucas. Y crecí amargado. Me hice hate de Star Wars. Me hicieron odiar lo que más amé. ¡Pinche Jar Jar Binks! ¡Cómo lo odio, hijo de puta! Hasta que un bendito día me dice un amigo, Diablo, van a sacar tres películas más a Star Wars. Le dije, ¡ah, ja, ja! Me dijo, va a salir Han Solo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y mi vento sonaba, ¡only you! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me quise emocionar de más! ¡Ja, ja, ja! Que dije, a fin de cuentas, es película de Walt Disney. ¿Quién va a salir de Han Solo? ¿Un pinche Jonas Brother o nada más? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El huerco puto de High School Musical! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dije, Han Solo no baila, cabrones! ¡Ja, ja, ja! Y me dijeron, ¡Hallison Ford ya confirmó que va a salir de Han Solo! Y va a ser episodio 7, la continuación de la Estrella de la Muerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y en cuanto en Monterrey anunciaron la función de estreno, función premiere, 12 de la noche, ese mismo día le dije a mi esposa, apunta la fecha culera, vamos a ir al cine. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál edad? ¡Ja, ja, ja! Apúntale porque no quiero mamadas y que se muere mamada de la chingada. ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ir al cine a ver Star Wars. ¡Qué malo! Eso siente el estreno el premio. ¡Ja, ja, ja! Y dos veces antes en chinga le puse maratones de Star Wars a mi vieja. ¡Oh, my God! Le dije pon atención porque no quiero preguntas pendejas. ¡Ja, ja, ja! ¡Se veía el bueno o es malo! ¡Pon atención aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para eso estamos ensayando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos maratones de Star Wars en el final! ¡Ustedes no son pacientes! Un extremamente conectados reactivos. ¡Ja, ja, ja! Lo pasó con 80, mediocre, pero puede ir al cine. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el día de la función premier 12 de la noche llegamos una hora antes porque yo no me quería perder ni la pantalla negra, carnal, ¿ok? ¡Ja, ja, ja! Era mi momento, era mi noche, era como mi boda, pero más chingón, para que me entiendan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, claro! Y en chinga nos formamos para comprarme mis nachos con extraqueso, unas palomitas grandes, una crepa dulce, una crepa salada. ¡Ok! Una coca la de tan un centímetro, un malano. ¡Ja, ja, ja! Le dije a mi vieja, ¿tú quieres algo? ¡Ja, ja, ja! Me dice, ¡No! ¡Ahí te quito de lo tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te rompo tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tú me quitas un nacho, yo te quito la vida, ¿cómo ves? ¡Ja, ja, ja! Estoy preguntando chido, ¿quieres algo? ¡Yo lo pago! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo te robo! Se compró un bote de agua, yo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me lo pago! ¡Ja, ja! ¡Te chichas ahora asiento en el hocico! ¡Ja, ja! Nos sentamos para ver la película. ¡Ja, ja, ja! Yo reservé tres asientos, el mío, y ella, que tiene que ir a mi lado. Y el otro para poner las cosas. Lo siento por el pobre pendejo que no alcanzó a entrar, pero ahí iban mis crepas. Puse mis crepas, agarre mis palomitas Le dije, te encargo los nachos, están contados Ok Y todavía no empezaba la película Y yo, pues quise hacer práctica Estaba contento Y le digo, vieja, ¿tú crees que Han Solo salga luego luego? Y me dice, no sé No la he visto Lústete, culera, lústete Está bien, la cagué, sígueme el juego, ¿qué te cuesta? Es mi noche, puede ser mi puta noche al año Más o más o menos Sígueme el juego, era una puta pregunta retórica Con Alep que no exige respuesta Con Alep Y empieza la película La música de Star Wars Las letras amarillas que van subiendo Y yo estaba emocionado Como una naca en concierto de Romeo Santos Como una naca Ay, ¿qué tal? A mí me gusta la bachata Que no veo nada de malo, la bachata Empieza la película Sale un viejillo, sale Poe Dameron Cebolla es gay, de que se acuerda El piloto que es de un chingón Cebolla es gay Y se anda pica más lejos ¿En mí te acuerdas? En mí te acuerdas Y aparece Kylo Ren O Kylo Ren, como lo quieran decir Dije, mi vieja, ese poe es Kylo Ren O sea, la máscara de dentro Es Ben solo Es hijo de Hans Te ves como hermanastro Es hijo de Hans solo ¿Esposo de quién? A mí me gusta esa lea ¿Hermana de quién? Luke Skywalker ¿Hijos de quién? A ver, el que se llama Anakin Skywalker Muy bien, Clara, muy bien Estuviste estudiado Estrellita en la frente Y me preguntó ¿Ese güey es bueno o es malo? No, no, no Es una pregunta válida, mis hermanos En primer lugar Porque Kylo Ren No sale en las películas que ya vimos Y en segundo lugar Porque si han leído Olivos canon Y no canon Hay versiones en los que Ben solo es bueno Y hay versiones en los que es malo Hay unos en un sitio de una hermana Hay quienes dicen que tal vez Rey sea la hermana de Ben solo Bueno, es que no caiga la película Pero no hay forma de saber Si este güey es bueno o es malo Y le dije ¿Sabes qué, amor mío? No tengo idea Y tomé su mano Y le dije Vamos a descubrirlo juntos Eso es amor Y no sus puterías en el Facebook ¿Ok? Avanza la película Y no salía Han Solo Y yo estaba ya un poquito ansioso Como que ¿Quieres salir pinche Han Solo? Sale Rey Sale Finn Si quieren escapar De unos malandros Van corriendo Le dicen Vámonos en esa nave Dicen No, porque es una chatarra Se mueve la cámara Y la nave chatarra Que dijo Esta pendeja Era el halcón milenario Y yo salte en el Y así El amado de Han Solo El amado de Han Solo Y un güey atrás ¡Shh! ¡Catumadre! Dije Ahí va a estar Han Solo Y no estaba Han Solo Dije Que no salgan con la mamada Por favor De que Han Solo se murió Hace un chingo de años Y Va a salir como fantasma Al final Diciendo adiós Mamá Dije Me voy a encabronar O sea Voy a comprar el muñeco El fantasma de Han Solo Pero me voy a encabronar Y mucho ¿Ok? Dije Miren un tweet Si se llegaban Estos objetos Sigue la película Estos dos idiotas Se suben al halcón milenario Sin sacudirse las patas Sin saber Los pinches blasfemos Ni a lo que se estaban subiendo Y lo manejaron Con las nalgas Y casi lo chocan Tres veces Y le chingaron una torreta Y se pelearon Contra dos TIE Fires Y les ganaron De pura caca Porque según Reyes de un chingona Se van al espacio Una nave más grande Los atrapa Estos dos veis Se asustan Se esconden bajo el piso Se abre una escotilla Y oh my fucking god Han Solo Mis hermanos En escena Javi Sanford Mi Han Solo Enorme cabrón Ancianísimo Y sin chaleco Pero era Han Solo Sin chaleco Junto a él Chewbacca Que está igualito Se mamó No ha cambiado nada Obvio Ni una cana Ni una cana No mames Que también Tiene sentido Porque Chewbacca Con ganas Parecería trapeador No En ese instante En el que vi a Han Solo Y Chewbacca Tuve un golpe de recuerdos Una avalancha Nostálgica Pude cerrar los ojos Y ver al Franco De nueve Diez años Con su chaleco negro Blinky-blinky En los sillones Con su perro Chewbacca Mi perro murió Hace muchos años Dije Estaba por ti Chewbacca Chihuahua No sé si sabían Pero los Chihuahuas Se pueden morir De un infarto Yo lo supe Y ya que se murió el mío ¿En serio? Te la cuento peor Yo no maté Obviamente no a propósito Fue un accidente Estábamos jugando A las escondidas Ay no Ay no Este güey pasó el río Ay no Ay no le creo Este perro se puso duro 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 Y ya nunca más Se levantó Ay no No creo En serio Ustedes se ríen Ojetes Pero no está chido Matar a tu mejor amigo A los diez años Y vuelvo Mi cerebro vuelve a la película Un momento glorioso Un momento inolvidable Han Solo Voltea a ver El arco milenario Voltea a ver a Chewbacca Me voltea a ver a mí Y dice una frase Que nunca voy a olvidar Chewie Estamos en casa Ya Vamos Estamos Esta es tu casa Camarón Cada que Han Solo hablaba Yo temblaba Como gorda En buffet Han Solo fue El más chingón De lo más cínico Sarcástico Y mamalón Tirando bala Con la ballesta De Chewbacca Chewbacca fue la mamada Fue super gracioso Chewbacca puede ser Estando perro Cualquier día sin pedos Fue un momento glorioso Mis hermanos Porque veintiséis años después Pude volver a ver a mi héroe A mi ídolo En la acción otra vez Un momento maravilloso Que nunca lo voy a olvidar Y no saben Cómo se me partió el corazón Mis hermanos Cuando el hijo de su puta madre Decaen los reyes Porque eso es lo que es Es un traidor a la patria ¿Qué hizo? Decide matar a Han Solo Su propio padre ¿Qué clase de niño mía La matas a su papá? Yo alguna vez Me cagué con mi jefe Pero matarlo Este huerco berrinchudo Atraviesa a Han Solo Con su espada Chewbacca a lo lejos Desesperado Va Y yo en mi asiento Pidiéndole a Dios Que fuera una pesadilla Y dije Tranquilo En cualquier momento Mi vieja me va a despertar Para decirme Vámonos al cine Pasaban los segundos Que se mueren eternos Han Solo Se estaba muriendo Y Han Solo Vuelve a demostrarme Una vez más Porque es mi héroe En vez de morir chillando Y reclamando Como puto De que pichicú Como mamón Me mataste No 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 solo es mejor papá que ustedes y yo juntos, carrones. El ejemplo. Perdonó a su hijo. Agonizante lo miró a él, como diciendo, te perdono. Luego me miró a mí. Como diciendo, todo va a estar bien. Y murió como los héroes. Sin cerrar los ojos, sin bajar los brazos, sin dar la espalda. Una muerte hermosa, debo decirlo. Y yo, a mis 34 años, en aquel entonces, tuve que presenciar horrorizado la muerte de mi ídolo de la infancia. Y me quise hacer el macho a mis hermanos. Y fracasé. Una pena reconocerlo. Un par de lágrimas rodaron por mis vejillas. Y dije, descansa en paz, dulce príncipe. Y en ese momento, yo no tengo angustia. Volteo a buscar consuelo a la mujer que amo. Estaba de miedo. Mínimo. Mínimo. Y está revisando el Facebook en su puto teléfono. Y le agarré la mano y le dije, si te voy a pedir más respeto, hija de la chingada. El señor Han Solo, que un par descanse. Y todavía tiene los huevos de decirme, es que no estoy entendiendo nada. Y yo paso la atención, ¿para qué entiendes, chinga? Que no entiendes, que lo mataron. Y delante de Chewbacca, ¿sí entiendes? Vamos, fuimos al hospital, güey. Ay, bro. Está en Chile, hay que me checaran la presión. Estaba yo sentado todo cagado con los rastros. Dije, la enfermera, mi vieja, sácale sangre. ¿Para qué? Quiero abrir qué clase de mierda le corre por las venas. Para no llorar la muerte, señor Han Solo, que pasas, descanse. ¡Qué malo! ¡Ay, no! Pero bueno. Pero bueno. Volvamos a Pitán. ¡Muere el puto DiCaprio! Y mi esposa llora. Le dije, a ver, explícame. ¿Por qué es más valiosa la vida de este pendejo? Que la del más grande piloto y contrabandista de toda la galaxia. Para descansar. Y me dice, no estoy llorando por él. Estoy llorando por ella. Y yo. Le dije, ella se salvó. ¿No entendiste lo de la tabla? Ella es la pincha anciana, al principio. No. No entendiste lo de la tabla. Estoy llorando por ella, porque ella se queda sola. Dije, Chewbacca también te valió madre. Y se conocían de más tiempo que estos dos pendejos. Cierto. Y dijo, no, es que tú, niña, le dije, no, tú no entiendes, güey. A uno pa' joder a un pinche tiro tú y yo. Mira, no sé ni en qué acaba Titanic. No la he visto. Espero en Dios haya muerto la pincha anciana, güey. Atropellada, güey. Por un familiar de ella. Qué malo. Su nieto favorito, güey. Su nieto favorito. Ay, no. Bueno, amigos, la verdad es que una vez más, como siempre, me divertí muchísimo. Cuéntenme si ustedes también son grandes fans de Star Wars, así como lo es Franco Escamilla. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo y no se pierdan la siguiente parte muy pronto. Bye.